En este viacrucis que viven los periodistas tras la derrota, esta expiación de culpas, este señalamiento de responsables, le tocó el turno al diputado federal electo, ya recibió su constancia de mayoría por el Distrito 7, Ricardo Ramírez Nieto, de pedir, como lo han hecho otros de sus compañeros, la renuncia de Santiago García López a la dirigencia estatal del PRI. Carmen Pizano estuvo en una conferencia de prensa hoy por la mañana en la capital del Estado, nos tiene los detalles. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes al auditorio. Pues agregar que Ramírez Nieto manifestó que por dignidad y por vergüenza, Santiago García no solo debería dejar la dirigencia, sino también debe renunciar a la diputación plurinominal. Hay que recordar que el actual dirigente estatal del PRI cabeza la lista de diputados plurinominales para la legislatura 63, y eso ante los malos resultados que ha obtenido el PRI en Guanajuato en la jornada del domingo. Dijo que también deben irse los delegados del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Fernando Moreno Peña y Sergio Marcelino Bravo Sandoval, a quienes calificó de rufianes que vinieron a Guanajuato a destruir el PRI que había consolidado Juan Ignacio Torres Landa en Paz Descanse en la elección del 2012, cuando el PRI logró gobernar el 54% aproximadamente de la población, y ahora, bueno, se limita su presencia o su votación a un 20% de acuerdo con los resultados que arrojó la jornada del domingo y que, bueno, ya fueron dados a conocer por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Si te parece, vamos a escuchar lo que comenta el diputado federal electo por el Distrito 7, Ricardo Ramírez Nieto. Adelante. No pueden permanecer ni un minuto más en el Estado, y mucho menos ese par de rufianes de Fernando Moreno Peña y de Sergio Marcelino, que exclusivamente vinieron a destrozar al PRIismo. Vinieron a destruir lo que con tanto esfuerzo realizó Juan Ignacio Torres Landa. Juan Ignacio Torres Landa estuviera avergonzado totalmente. Es más, no lo hubiera permitido. No lo hubiera permitido. Pero no se vale. No se vale que gente de otro lugar venga a decirnos cómo se deben de hacer las cosas con este tipo de irregularidades y de deshonestidades. No se vale. Deben de irse. Los resultados, con total independencia de que tenga un nombramiento por tiempo determinado. Está muy enojado Ramírez Nieto, Carmen. Además de que vea una debacle, ¿qué más pasó? ¿Lo trataron a él mal? Así es, el diputado previsto electo narró un complot en su contra, orquestado desde la dirigencia estatal y por parte de los delegados del CEN, cuando defendió su derecho a ser candidato, aunque la dirigencia ya había impuesto a Connie Castañón. Hay que recordar que Ramírez Nieto fue electo candidato a diputado federal. Sin embargo, poco antes de iniciar la campaña, la dirigencia entregó la candidatura a María de la Consolación Castañón, mejor conocida como Connie Castañón. Y bueno, en ese sentido, Ricardo Ramírez impugnó ante la segunda sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta instancia le regresó la candidatura, faltaba poco menos de un mes para que fuera el día de la jornada electoral. Y bueno, después de eso, incluso menciona que un día lo quitaron en un hotel de Silao, y ahí los delegados Sergio Marcelino Bravo Sandoval y Santiago García López le pedían que desistiera, que firmara un documento donde él desistía de este juicio ante el Trife. Y finalmente él no accede, llega la resolución, lo mandan como candidato, pero bueno, ya en las boletas aparecía Connie Castañón, ya no estaba él porque fue poquito antes de la elección. Y a partir de ahí siguió el complot en su contra, no le querían dar dinero para la campaña. Él menciona que la campaña se enfocó sobre todo en informarle a la ciudadanía que por quien votarían era por él y no por Connie Castañón, aunque en las boletas apareciera Connie Castañón. Qué complicado, ¿no? Así es. Y tuvo que recurrir a la dirigencia nacional del partido, donde encontró respuesta favorable de la Secretaría General, Ivonne Ortega, y a partir de ahí se empezaron a desgrabar los recursos para que él pudiera hacer su campaña. Pero bueno, él informa una serie de anomalías o de complot en su contra. Tiene razón para estar enojado definitivamente. ¿Y luego gana su distrito? Pues tiene autoridad moral. Gana su distrito, exactamente. Finalmente hay que mencionar que este Distrito 7 Federal fue uno de los distritos donde el conteo se hizo voto por voto por la diferencia mínima que existía entre él y el candidato del PAN, David Padilla. Finalmente le entregaron ya su constitución de mayoría con una diferencia de 691 votos. Él gana la Diputación Federal y es ahora que ofrece esta rueda de prensa. Y dijo que su triunfo se dio gracias al apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y a la dirigencia en Guanajuato del Partido Verde Ecologista de México, partido con el que iba coaligado el PRI para esta diputación, a pesar del bloqueo instruido directamente por Santiago García. Y también Ricardo Ramírez señaló que la dirigencia del PRI y los delegados no pueden hablar de una elección de Estado y culpar al gobierno de Miguel Márquez Márquez del fracaso del PRI cuando desde el partido no hubo una estrategia. Si te parece vamos a escuchar estas palabras de Ricardo Ramírez. Los resultados, con total independencia de que tenga un nombramiento por tiempo determinado. Esto también es aquí como en el fútbol. Si los directores técnicos no dan resultados, tienen contratos por tres o cuatro años, van para afuera. Nosotros también somos gente de empresa y si el gerente no está dando resultado, hay una improductividad, se tiene que ir. Pero no es posible que con tanta despachatez todavía siga pretendiendo mantenerse en el cargo. Pero ya se veía venir eso y ellos mismos lo previeron y se empezaron a curar en salud. Una elección de Estado, se viene una elección de Estado, viene la catástrofe. ¿Qué les dije? Fue una elección de Estado. Bueno, hombre, ¿cuál elección de Estado? Yo no conozco gente ahorita que esté detenida en flagrancia por un delito electoral. ¿Cuál elección de Estado? Es una ineficiencia total y absoluta de la administración del partido. El gerente creyendo ya le ayudó hasta al gobernador Márquez, Carmen. Así es, y es que sí, sí, se veía bastante molesto. Incluso él mencionaba que él no fue el único candidato que se quedó desamparado por parte del PRI estatal y prueba de ello fue José Ángel Córdoba Villalobos, el candidato por la Alcaldía de León. Dijo que él es otro claro ejemplo de cómo la dirigencia abandonó a los candidatos para enfocarse en intereses de un grupo reducido. Él habla de un 5% representado en las planillas, en las candidaturas y que dejaron fuera el 95% del PRIismo en el Estado. Y bueno, estas fueron las declaraciones de Ricardo Ramírez Nieto, quien también advirtió que si Santiago García no deja la dirigencia estatal, se van a reagrupar a los triistas de Guanajuato y van a crear como otra dirigencia con Arroyo, con el diputado federal Francisco Arroyo Vieira y con Miguel Ángel Chico Herrera. Ya se empieza a ver esa alianza. Así es, pero ¿qué le espera que Santiago García renuncie tanto a la dirigencia estatal como a la diputación por la vía plurinominal que ya tiene prácticamente en la bolsa? ¿Tú crees que va a renunciar? No. Te apuesto doble contra sencillo que no renuncie. Por lo menos a la diputación no. En el PRI quién sabe.